que onda gente todo bien todo correcto y yo que manero bueno hoy estamos en una serie nueva creado por el señor 8 no sé cómo se dice pero bueno muchas gracias por invitarme a esta serie de minecraft y minecraft pero no se vienen vídeos de esta serie también voy a hacer mi caso acá ya que planeé esto que nada estoy haciendo construcción o sea estoy haciendo esto nada más perdón esto porque ya que lo visualizo acá si nada es como tipo minecraft técnico pero no sé pero bueno estoy nuevo hay muchas personas que son directamente muy buenas o sea son chetadísimos están mamadísimos y nada les voy a estar mostrando las casas y no voy a hacer mi casa acá capaz que la termine hoy, capaz termine mañana, capaz termine otro día pero vamos a hacer la casa bueno tengo el sonido bajísimo ya que esto ya que esto hace mucho ruido como pueden ver eso es un una granja de oro de experiencia más, más de experiencia esto, perdón, muchas gracias, muchas gracias a ver, bueno estaba mostrando la granja de hierro que hicieron yo no hice nada pues supuestamente eso de nuevo así que no, era una granja de ovejas que está muy buena la verdad, esto es una granja de oro que ya mostré que da lag, si da lag, pero bueno, me dio una espada de oro con saqueo 2, irrompible 3, wow, esto es la casa de sebas no, esto es una granja de gripper será esto, uff, esto será una granja de gripper, si, a ver, va a pasar a ser bueno, vamos a la casa de acá, esta casa de vegas gamer, vega gamer, en este momento, o sea, soy nuevo, me dieron cosas pero acá soy nuevo, a ver, vamos a ir a la ciudad que lo tengo acá como pueden ver, hay muchos nombres ahí, que nada, también estaré mostrando unas cinemáticas, un timelapse de la, como se ve esto, de la, de la ciudad, ahí te respondo por ahora, eh, voy a mostrar esto, miren, la ciudad completa, bueno, aquí estaré mostrando un timelapse completo de la ciudad, bueno, venimos por acá, que voy a mostrar mi compa, voy a decirle que tengo acá a ver, 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 a ver Bueno, estaré haciendo muchos cortes en este video porque también lo puedo grabar, tranquilamente. Y nada, al poder ser una ciudad muy grande la verdad. También creo que hay el mod de más orens, ya que tengo una armadura de corazón dolorosa. Tengo esto que me dio un compañero ahí. Bueno, muchas gracias de verdad. Un mod de rayadero. Voy a tirar una cajita esta. Estos se van, estos se van, estos se van. Esto también. Nada. Bueno, a ver. WTF. Bueno, nada. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a sacar toda esta tierra, o sea, toda esta piedra que está acá. Vamos a convertirlo en pasto. Voy a hacer un tic y ya se salió todo mío. Miren, miren, 3, 2, 1. O sea, mira ya, o sea, miren. Aquí también voy a hacer todo tierra. Así que nada. En un tic voy a hacer todo tierra. 3, 2, 1. Bueno. Bueno, ya voy terminando con esto. Pero bueno. Eh, bueno. Estoy mostrando lo que podría ser esta tierra nada más. Va a ser un video ni corto ni largo. Pero bueno. Por lo menos espero que le guste. Ahí saben dónde quieren ir acá, a la ciudad. Que nada. Es un... Que mueve el celular. O sea, me voy a ir. Ahí tal. Este video u otro video. Por nada. Bueno. No pueden ver en una iglesia acá. Acá venden muebles creo. No sé. Mmm. Acá están haciendo la plaza. Una cosa están haciendo acá. Eh, bueno. Acá también venden muebles. Acá al kiosco y ahí a la policía. Así que nada. Me despido hasta acá. Bye. Chau. 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 Chau.